Seguro que últimamente has escuchado hablar de las fake news, la posverdad, la desinformación y otros términos para referirse a todas esas noticias falsas y bulos que circulan por internet. Y como a veces no es fácil saber si lo que lees es verdadero o te la están colando, hoy en Hazte la Lista te damos 7 claves para desconfiar de una noticia en internet. No es lo mismo que una noticia tenga un dato incorrecto, una errata o una información sesgada a que sea una fake news. La diferencia es que esta última tiene la intención premeditada de mentirnos para que nuestra opinión sobre el tema cambie. Vamos, una manipulación en toda regla. Afortunadamente todo criminal deja pistas de su delito y hay unos cuantos trucos para saber si lo que tenemos delante es un bulo. El titular es lo primero que leemos y lo que en un par de segundos atrapa nuestra atención. Y si delante tienes uno súper impactante, negrita, mayúscula y con un par de exclamaciones a cada lado, sospecha. Bueno, sospecha y lee el texto completo para corroborar que las explicaciones del autor, sus fuentes y sus datos confirman lo que el titular promete. Piensa que muchas noticias falsas sacan declaraciones o frases de contexto o directamente se las inventan para aprovecharse de los incautos que sin leer en profundidad el cuerpo del texto las comparten en redes sociales. Gran parte del trabajo de un periodista consiste en hablar con personas autorizadas, organizaciones e instituciones para luego contártelo a ti. Y una de las máximas de todo comunicador es que sus artículos y reportajes tienen que mencionar estas fuentes sí o sí. Por eso, si estás leyendo una noticia con un titular loco y no hay rastro de quién afirma esto o lo otro, o ves que no hay informes, estudios o investigaciones oficiales que respalden la noticia, que no te quepa la menor duda. Estás ante un bulo. Es tan fácil como abrir una pestaña nueva y preguntarle a Google. Si estás en un blog perdido en Internet, cuenta de Twitter o página de Facebook y compruebas que esa noticia absurda sobre el político de turno no está en ningún otro lado, puede que sea porque es inventada. Hoy en día, solo los medios acreditados ofrecen exclusivas de peso. Y aún así, raro será que el resto de canales y periódicos no se hagan eco, citando siempre al medio original que consiguió la información. Si tú también flipaste con la foto de John Lennon tocando la guitarra junto al Che Guevara, lo sentimos. Se trata de un fake como una catedral. Cualquiera puede modificar una foto en un editor, poner un titular inventado justo encima y hacerlo correr como la pólvora por todo Internet. Para que no te hagan el lío, puedes irte a webs como Tainain, copiar la URL de la imagen, encontrar la original y comprobar que Lennon y el Che juntos es un cutre montaje de Photoshop hecho en un par de horas. Y hablando de fotos, otra estrategia de las fake news es de robar una imagen bestia de hace un par de años y usarla a su antojo con un titular distinto. Sin embargo, destapar este engaño está tirado. Con la búsqueda inversa solo tienes que hacer clic con el botón derecho sobre la imagen, pinchar en Buscar en Google y ver todos los resultados que te ofrece el buscador. Si compruebas que esa foto ya apareció en una noticia del año pasado, sin duda alguien te la ha intentado colar. Vaya, qué casualidad. Encima de tener una foto sensacionalista y un titular que pone a caldo a alguien, resulta que tampoco hay autor. Ni siquiera figuras está escrita en la redacción del propio medio, o la han cogido de otro lado, de una agencia de noticias, nada. A ver, en los periódicos de toda la vida es obligatorio poner quién ha escrito la noticia o de qué agencia la han sacado, además de la fecha y el lugar en el que se ha escrito. ¿Que no encuentras nada de esto? Al cajón de los fakes. Según un reciente estudio de la Universidad Complutense de Madrid, un 86% de los españoles no distingue entre una noticia falsa y una verdadera. Pero antes de denunciar nada, asegúrate de que no sea un texto humorístico o satírico, que no tiene intención de engañarte, sino simplemente de hacerte reír. Y es que en los últimos años han nacido unos cuantos portales de coña que publican barbaridades con el aspecto de una noticia normal para que el efecto cómico sea mucho mayor. Si aún buscando fuentes, autor y contrastando la información sigues con dudas, lo más importante es que no compartas. Toda precaución es poca.